Realmente Paraguay celebra el evento de hoy con la CAF, un aliado estratégico para políticas públicas referentes a las acciones climáticas. En base a los grandes desafíos globales que tenemos basadas en las soluciones con la naturaleza. Estamos en un momento oportuno, iniciando un gobierno nacional con mucha expectativa, con muchas ambiciones. Estamos seguros que la CAF, con el estudio presentado, con el reporte, va a permitirnos darnos información basada en estudios científicos, donde podamos tomar decisiones acertadas en lo que refiere a políticas públicas, que realmente podamos apostar a medidas de adaptación, mitigación, conservación de los recursos naturales del Paraguay, que es uno de nuestros mayores capitales, que hoy en día justamente es lo que nos está posicionando y que contribuyen a nivel global y también permiten que la imagen país se posicione de manera positiva en todo lo que refiere a economía verde.